Buenas noches, Budapest Ok, 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 vamos de nuevo Buenas noches, Budapest, Budapest Buenas noches, Budapest Y a ti qué? Buenas noches, Budapest Ok, ayúdame Entonces, clap your hands Y a esta palma de la palma Cuando mi respiro a un horizonte Cuando disfruté de subir el monte Cuando no temas al hombre ya el frío Cuando no temas al hombre ya el frío Cuando reconoce a tu alma Cuando consigas andar con la calma Cuando el mar encontre su respiro Cuando el presente camine contigo Será ser y un segundo 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 Cuando el tema de la calma Porque familia clasp your hands in the air Oh my God Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Cuando mires a los ojos al sol, sol, cuando recuerdes tu tiempo vivido y dormido, cuando puedas ver un cielo rojo, cuando las niñas respiren sonrisas, cuando los viejos saluen tu arte, cuando se cajan las dedas, cuando sepas que no vale enojarte, serás feliz, serás feliz, serás feliz, serás feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!